Mejor fue el recibimiento de la barra de Palestino a jugar decía Selman Alta temperatura, la primera del partido Me parece que ha sido una de las figuras de este primer tiempo Millar en los 9 Lo pelea muy bien, estaba en cancha Núñez Yo te diría que los dos que participaron en esta jugada, tanto Moya como Millar Han sido fundamentales en este Colo Colo que ha sido superior, que ha sido mejor Y que ha marcado diferencias Aquí ese 3DO con un pase notable El control queda algo alejado de lo que pudo haber sido un remate mucho más rápido Y alcanza a cerrar el hombre de Palestino, trabando y después conteniendo para Núñez el arquero de Palestino Vamos al minuto 16 del primer tiempo, la mejor de Palestino Aquino de media vuelta, obligado a estirarse a Cristian el Tigre Muñoz Si es que no es la única, entraba en posición fuera de juego, claramente Lo vemos ahí, sigue La jugada, lo lleva tomado ahí Riffo, el remate algo incómodo de parte de Aquino Y la seguridad de Muñoz que ha participado, ha intervenido muy poco, pero cuando lo hace Lo hace bien Vamos al minuto 18 del primer tiempo Está subido mucho, Salcedo, se le escapaba a Núñez y muy rapidito de piernas el portero Y que nació en Colo Colo, se quedaba con el balón Si, ha pasado mucho, también con la presencia de Moya en una sociedad que ha igualado en algo lo que hace Magnelli Torres Si, Figueroa por el sector derecho, lo que ha dado muchas alternativas el equipo de Haya Sangüesa Velocidad, potencia Y ahí hay un penal clarísimo Y la pelota que se va abriendo, se va perdiendo Vienen cerrando a los hombres de Palestino Vilches era el que tomaba, mira, fíjate Claro, entonces yo creo que se apura un poco en su decisión Selma Y termina expulsando a Felipe Núñez, un hombre trascendente Y que obviamente no hubiese permitido a Palestino mantener los 11 hombres en el campo de juego Ahora, el penal existe por todos Lucas, lleva 36 en el año Lucas Barrios Era el 1-0, minuto 28 del primer tiempo Se reía el Moreno goleador de los Argos Tiene instancias, límites de alta presión Porque se juegan muchas cosas que pueden entrar a la historia En muchas situaciones tienen la frialdad necesaria La calidad de la categoría para definir Pierna derecha, este penal fuerte Sin equivocarse Rogel, que había ingresado en reemplazo de Núñez Se lanza intentando evitar la caída de su equipo Pero no lo logra Era el 1-0 para Colo Colo Que era más, que era superior Y que lo ratificaban esto Con el penal convertido por Lucas Barrios 17 en el campeonato de clausura Ya se transformó en el goleador absoluto ¡Vendría! ¡Vendría! Asistente, nuevamente En mano esa Me parece que es brazo ¿Cómo? Esa Sí, sí Se la pudo a acomodar por el brazo Después del bote En todo caso la tuvo Y Lucas Barrios cerró muy bien Michara Entendiendo que si no lo hacía Lo dejaba libre para poder Ejecutar un disparo inalcanzable Estuvo bien el señor Román El rebote ya no habilita Porque Justamente Uno juega en el barro En las ligas Y por ahí reclaman muchos Cuando rebota la pelota En un rival Esta es una muy buena jugada Desde la derecha de Figueroa La media vuelta de Moya Correspondía a Corner Es lo que reclamaba El ex atacante del Audax Y es lo que decíamos Pasa Figueroa Y el segundo palo está cerrando Salcedo Ambos laterales Pero que pasan constantemente Es un aporte absoluto A este proceso ofensivo Con tantas variantes Que ha presentado Colo Colo Se la pica el segundo palo Aparece Moya Para mí es Corner Le rebota al hombre de Palestino No lo ve así Selman Por eso el reclamo del Colo Colino Se pierde una muy buena oportunidad El equipo de Bartichot Nada más Se está ganando Colo Colo Por favor Le pido abandonar el campeón Y viene la expulsión de Moya Expulsión que en rigor Se efectuó en el sector de vestuarios Claro que ratifica acá Selman Esto se le cuente Luis Murri De esa aprobación Esto también fue la ratificación Porque ya estaba expulsado Nos advertía nuestros periodistas Vamos al minuto 2 Figueroa Y Rogel O Rogel Como le dijo Muldry Que respondió No había jugado ni un solo minuto Este portero En el torneo de clausura Y buscaba las variantes Las alternativas Que siempre cuentan Con la presencia De un Figueroa Muy abierto Por el sector derecho El remate Y ya empezaba a mostrar Mucha seguridad El portero Vamos al minuto 4 Estaba amonestado Villara Entra fuerte La jugada sigue Barrios Ahí sacaba Pavés Como se dicen Jerga futbolística Vuelve atrás El árbitro del encuentro Muestra la segunda amarilla No parece bien expulsado De hecho La expresión Entiende Que cometió un error Llega a destiempo Fuerza desmedida Contra Rodrigo Millar Y claro Tiene que salir Abandonar el partido Y se queda con dos hombres menos El equipo de lucha Y acá uno decía Colo Colo Ahora va a ser una tromba Y llegaría Pero en forma muy difusa Barrios Travesaño Minuto 13 Claro Igual tenía opciones Porque generaba muchísimo volumen Pero le costó tener La movilidad La creación de espacios La convicción De que en algún momento Con paciencia Iban a encontrar Una claridad Que Se fue desvaneciendo A medida que fue pasando Vamos al minuto 14 Este sería un aviso De lo que haría después Ibañez Se saca Mena Y Riffo Llega al cruce Aquí puede Riffo Aquí Cubre El que no haya llegado Su otro central Que era Luis Mena Pero Ya vendría otra oportunidad Para ir a Trascartón Barrios Barrios Sin ángulo Se lo perdía Le reclamaban Todos los compañeros Que vienen por el centro Porque pudo haberlo Lanzado De hecho pide disculpas En una muy buena jugada Cuando gire Cuando tiene espacios Para encarar Es muy difícil de controlar A Lucas Barrios Trata de definir Hace la portería Después del autopaso Jugada clásica En el excelente Delantero Colo Colino Se queda con muy poco ángulo Igual intenta Pero No pasa Arriba Gasali Mirá Arranca Ibañez Deja atrás A Sangüesa Y aquí Estuvo metido Cristian Muñoz Segundo aviso De Ibañez Y mirá De donde arranca Apostando a su velocidad Y hace temperamento A esa Fortaleza Mental Absoluta El autopaso Ejó sin ninguna opción A Sangüesa Quiero correteaba Quiero Y Le salva a todo Cual libro Intuyendo Anticipando De manera excepcional Muñoz Y rechazando Oportunamente La bronca de Muñoz Vamos al minuto 31 Figueroa Cuántas llegadas Amarradas En los pies De los jugadores De Colo-Colo Si Tuvo opciones Colo-Colo A pesar de Todo lo que Defendió Y muy bien Palestino Logró tener Dos o tres ocasiones Muy Muy precisas Le faltó El finiquito Le faltó La precisión Del último toque Del desenlace De esta aventura Ofensiva Vamos al minuto 34 Del segundo tiempo La pierde Lucas Madrid Mira Mira donde arranca Ori Bañez Mitad de la cancha Le persigue Sangüesa Deja atrás a Rifo Define abajo Golazo Golazo De Francisco Ibañez Para el 1-1 De este palestino Y para sacarse la polera Para gritarlo Para disfrutarlo Para gozarlo Porque es un gol de final Y que deja abierta La ilusión absoluta Para este palestino Corajudo Difícil Que no se rinde jamás Y una jugada Extraordinaria Más allá de la complicidad De Mena Y de Rifo Y también algo de Muñoz Pero todos los méritos Para el carrerón Impresionante Ibañez Dejando hombres en el camino A pesar de todo El desgaste físico Logra crear esta nueva oportunidad La tercera Que fue la vencida De verdad notable La figura de la tarde Ibañez Sin discusión Y esto es una Demostración clara De todo lo que ha hecho Ibañez Durante el campeonato Un gol que puede valer Un título Ahí se equivocan Mena En vez de aguantarlo De esperarlo Trata de anticiparlo Se gira muy bien Después se encara Va de frente Una finta Un amague Deja Sin ninguna opción A Rifo Que lo puede cubrir Y después Muñoz Que queda algo descolocado Con la intención Solamente De achicarlo El ángulo de tiro Le da Y le entrega El primer poste Y la definición Impresionante De antes Vamos al minuto 40 Del segundo tiempo Volcado Colo Colo Rifo Y estuvo notado Rogel Para mandar al córner Que atajada Que oportuna Que necesaria Para que Colo Colo No pudiera marcar Un desequilibrio El tremendo cabezazo De Rifo Vuela El arquero Y salva De una situación Muy difícil Su arco Y que no podía Mantener ese empate Sin embargo La más clara La iba a tener Gasale Cuando se nos iba El partido Moya Jorquera Solo Gasale Palo Y se salvaba Palestino Claro opción Bueno eso Se lamenta Marcelo Bartichotto El pase de Jorquera Fantástico Exquisito El pique al espacio Y la definición Al primer palo Que no tiene Eficiencia necesaria Y después termina Rechazando Sabera Con desesperación Porque sabía Que si ya no entraba Esa Ya iba a terminar La hora de los humildes